El 21. Dice, una ensayimada cuesta 10 céntimos, más que un corazón. Tres curazares y cuatro ensayimadas. Han costado seis céntimos. ¿Cuál es el coste de cada pieza? Pues si me dicen que una ensayimada cuesta X, cuesta 10 céntimos más que un croissant, un croissant tiene que costar X menos 10. ¿Vale? O podría poner que esto vale X más 10 y esto vale X. En cualquier caso, esto cuesta 10 más que esto. Ya dice que tres croissantes, 3X, más cuatro ensayimadas, cuestan 6 euros. Aquí no puedo poner 6. ¿Por qué? Porque estoy teniendo en cuenta que las unidades son céntimos. Entonces, los euros también los tengo que poner en céntimos. Ya se lo he dicho, sí. Si ponéis 6, sería como si yo estaba en 6 céntimos. Entonces, me queda 3X más 4X, 7X. 40 pasa a restar, me queda 7X igual a 560. Así que X es 560 partido 7, que es 80. O sea, que los croissantes valen 80 céntimos y las ensayimadas valen 90. Entonces, yo pienso de unos Nichirios. ¿Por qué? Te quiero decir. 모두. Ok. Todos. Todos.